Creo que están muy cómodos, siento que todo se amolda a la perfección a mi cuerpo y no sé, me gusta, nunca soy natural, creo que siempre soy muy extra, pero me gusta sentirme libre mientras soy extra, así que me encanta. Todo se siente la verdad muy muy buena calidad, me gusta lo stretch que es, eso me encanta. No, es algo que no esperaba en mi esquilla francamente, pero me gusta, es un fit muy muy fresco, se ajusta bastante bien el cuerpo, no tengo ningún problema para moverme, la verdad me gustó mucho.